Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Ricardo, un viejo conocido de la casa, él se va a presentar y nos va a presentar también el reloj de Huawei. ¿Cómo está Ricardo? Bien, muchas gracias Felipe por la invitación. Hoy les quiero hablar del Huawei Watch, que es un reloj que nosotros hemos lanzado. Ahorita esperamos obviamente una nueva versión que ya se están anunciando los medios para el MWC de este año, pero lo importante es que esta versión que tenemos hoy en día disponible en Colombia también es actualizable a la nueva versión de Android Wear 2.0. Este es un reloj en donde Huawei quiso diferenciarse de los otros fabricantes haciendo un reloj que fuera con un diseño muy clásico, atemporal, que realmente pareciera un reloj completamente verdadero. En ese sentido, pues tenemos varios diferenciales con respecto a los competidores, como se puede apreciar en la imagen. La pantalla es completamente redonda y va hasta el fondo de la pantalla, es decir, que no tiene espacios vacíos. Tiene una muy buena resolución, la resolución es de 400 x 400. Por otra parte, añadiendo toques que son perfectamente de reloj normal, tenemos una corona y también tenemos el cristal que es de zafiro para darle mayor protección. O sea, no tengo que tenerle tanto cuidado. No hay que tener tanto cuidado. El reloj es bastante resistente, hecho con, digamos que materiales que son, por ejemplo, acero inoxidable en todo lo que es la corona y la correa. Aunque hay varias versiones, ¿no? También hay una versión que viene con el pulso de cuero. Y esto hace pues que el reloj realmente se vea siempre muy elegante. Tenemos varias versiones del reloj. ¿Cuántos colores hay? Para Colombia trajimos tres referencias, que son este negro que se ve a la derecha de ustedes, este que es completamente plateado y una versión que conserva la corona plateada, pero el pulso es negro de cuero. En el mundo hay otro que es color oro, ¿cierto? Sí, en el mundo hay otro que es color oro, exactamente. Nosotros pues trajimos como los tres diseños más representativos después de hacer una encuesta, pues digamos como para poder lograr capturar cuáles eran los tres colores que a la gente le gustaban más de todas las muestras que trajimos. Entonces cogimos un focus group, les presentamos diferentes opciones y pues digamos con ese universo trajimos y tomamos la decisión de traer estos colores que les estamos presentando. Ok, bueno y cuéntanos un poco el funcionamiento, qué hace, qué no hace y demás. Bueno, obviamente por ser un reloj que está basado en un sistema operativo Android, tiene el mejor desempeño y se obtienen los mejores resultados a nivel de experiencia con teléfonos Android, cuando se hace el enganche con teléfonos Android. El enganche se hace a través de Bluetooth, pero el reloj también es capaz de, digamos de conectarse a redes Wi-Fi, ¿de acuerdo? Tiene como esas dos tecnologías de conectividad. La idea es que el reloj va a funcionar a través de una aplicación que se llama Android Wear y Android Wear permite crear como una interfaz a través de la cual le lanza todas las notificaciones que se reciben en el teléfono a la interfaz que tiene la pantalla del reloj. Entonces, por ejemplo, si llega un mensaje de texto o llega una llamada o por ejemplo se recibe un mensaje de WhatsApp, incluso si las aplicaciones lo soportan, se pueden hacer cosas como contestar los mensajes de WhatsApp directamente desde el reloj. Ahí, por ejemplo, se pueden utilizar mensajes pregrabados, digamos que mensajes cortos pregrabados, sí, no, no puedo, llámame más tarde o también se puede, por ejemplo, dictarle el texto al, bueno, dictarle un texto al reloj y él lo cambia de voz a texto, nos presenta el texto y ahí uno le puede dar a aceptar para que lo envíen. Esto es a través de Google Now, ¿cierto? No, en realidad, tengo entendido que obviamente la función de voz a texto lo hace Google Now, pero tiene que ser soportado por la aplicación con la cual se quiere hacer esa funcionalidad. Es decir, por ejemplo, solamente ciertas versiones de WhatsApp, como las últimas versiones, permiten tener ese componente dentro del reloj, que es capaz de conectarse con el componente de la aplicación que va dentro del teléfono y poder hacer esa conexión. Es decir, si uno mira, por ejemplo, a nivel de desarrollador, cómo es el API o cómo es esa interfaz para programación que expone Android Wear, está basada en un complemento de las aplicaciones que una parte se instala en el teléfono y otra parte se instala en el reloj, ¿de acuerdo? Entonces, esas dos aplicaciones hablan entre sí y por eso se pueden enviar la información del teléfono al reloj. Una novedad, por ejemplo, que tiene Android Wear, y me estoy adelantando un poquito a otra nota de Felipe, Android Wear 2.0, consiste en que las aplicaciones van a hacer un uso mucho más profundo del reloj únicamente y es posible incluso tener aplicaciones que corran stand-alone con el hardware del teléfono, del reloj, perdón, sin tener que instalar otra aplicación en el teléfono. Entonces, ahí vienen como ciertas novedades que vamos a hablar más adelante. Ricardo, un sueño de muchos usuarios es poder controlar la música desde el reloj, ¿eso ya se puede o no? Sí, eso ya se puede. Incluso, por ejemplo, no solamente es posible con la aplicación que está sonando desde el teléfono, sino que como los más recientes protocolos de Bluetooth, digamos, las más recientes versiones de Bluetooth ya permiten conectar varios aparatos al mismo tiempo, uno puede conectar, por ejemplo, el reloj al teléfono, el teléfono conectado al radio del carro, y desde el reloj hacer que avancen o retrocedan las canciones que están sonando en el radio del carro. Uy, fantástico. Sí, sí, sí. O bueno, con el reloj directamente al teléfono se pueden dar los comandos de subir volumen, bajar volumen, adelantar la canción, retroceder la canción, poner pausa o darle play. Bueno, Ricardo, otra cosa que muchos nos preguntaban es, ¿el reloj no tiene GPS, pero sí muestra la localización? ¿Eso cómo lo hace? Bueno, ese es el tipo de cosas que obviamente el reloj logra por la integración que tiene tan profunda con el teléfono. Eso se basa en la plataforma de Google Play Services de tal manera que para toda la información que el teléfono recolecta, por ejemplo, la información de localización que no es capaz de generar el reloj por sí solo, hay una integración bastante grande y bastante profunda para que esos datos pasen al reloj. Entonces, eso se hace precisamente para todas esas aplicaciones como Google Fit, que obviamente se nutren de Google Play Services para poder lograr que esa información esté disponible desde la aplicación, bien sea ejecutada en el reloj o ejecutada en el teléfono. Ricardo, en Colombia no están disponibles los servicios de pago, pero tengo entendido que en otras partes del mundo se puede hacer uso de Google Pay? Sí, tengo entendido. Digamos, aquí en Colombia, como tú dices, no tenemos esa clase de servicios, ni siquiera con los smartphones hoy en día que soportan NFC, pero entiendo que en otros países precisamente ese servicio está ya disponible. Buenísimo. Entonces ya el reloj deja de ser solo para notificaciones y puedo empezar a ejecutar acciones desde ahí. Así es, exactamente. El reloj obviamente también digamos que permite hacer otro tipo de cosas interesantes muy enfocadas a la parte de la salud. Por ejemplo, con esas aplicaciones de Google Fit o aplicaciones nativas que tiene el reloj de Huawei como tal, se puede hacer algunas de seguimiento de ejercicio o incluso aprovechando, no sé si se alcanza a ver en cámara, que el reloj tiene un sensor que permite capturar el ritmo cardíaco o monitorear el ritmo cardíaco. Entonces uno puede hacer mediciones directamente sin utilizar el teléfono. Son aplicaciones que corren activamente en el reloj. O sea, no tengo que cambiar y usar mi banda, el reloj puede hacer todo eso. El reloj puede hacer medición de ritmo cardíaco y también con la integración de servicios como Google Fit o como la aplicación de seguimiento de ejercicio diario de Huawei. También puede uno, por ejemplo, poner patrones de correr o, por ejemplo, esas metas de quiero correr tres veces a la semana o quiero correr 20 kilómetros y él le ayuda a uno a hacer esa clase de seguimiento. Esa es la integración, digamos, de los servicios de Google Fit con la aplicación que tiene el teléfono de esa misma línea. Bueno, última pregunta. He visto que el reloj además tiene como un grabador de voz. ¿Eso lo hace a través del teléfono o es el mismo reloj? Pues el reloj tiene también parlante y tiene micrófono, aparte de lo que tenga el teléfono. Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, también perdón que me adelante un poco, con el Android Wear 2.0 ya se pueden utilizar muchas más funcionalidades con el hardware del equipo. Entonces, por ejemplo, es posible también contestar llamadas que obviamente la conexión a la red del operador se va a hacer a través del teléfono, pero podemos utilizar el reloj para podernos conectar vía Bluetooth al teléfono y poder hablarle al reloj y escuchar atrás del parlante del reloj lo que habla nuestro interlocutor. Perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo. Lo esperamos en texetera.co. Muchas gracias. 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 Gracias.